Y tras conocerse el resultado de la votación, congresistas de las diferentes bancadas dieron sus primeras impresiones. Aseguraron que el único ganador fue el país. Le damos las gracias porque nos permiten continuar en este debate, pero a la misma vez en la voluntad de trabajar juntos por el bien del país. Vamos a mejorar siempre esta relación y estoy segura que juntos podemos hacer un país maravilloso. La segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Araos, y la bancada oficialista saludaron el voto a conciencia de los legisladores que permitió rechazar el pedido de vacancia presidencial. La titular del gabinete descartó actitudes soberbias por parte del gobierno. Dijo que ahora toca un proceso de reconciliación nacional. Y hay espíritu democrático y mi expectativa para el día de mañana es que sea otra vez empezar a vivir en reconciliación nacional, en un espacio de paz por el bien de nuestros pobladores, porque cada ciudadano en el Perú quiere vernos trabajar juntos por lograr lo mejor para ellos. Ganó el país, ganó democracia, ganó el respeto mutuo entre poderes del Estado. Por su parte, los parlamentarios de la bancada de Alianza para el Progreso afirmaron que el resultado es un llamado de atención al mandatario. El mensaje de tener el voto ámbar para el presidente ha sido, usted tiene que responder donde tiene que responder, por las denuncias que tiene que responder, pero nosotros nos preocupamos conjuntamente con su gobierno de las necesidades principales del país, darle estabilidad política al país. Para la congresista Luciana León, votar por la abstención le costó rencillas con sus compañeros. Lo más triste es que he escuchado decir a un compañero de mi bancada, decir que yo me he vendido a un ministerio, cosa que es lo más falso, jamás me vendería a nada ni a nadie. Me conocen perfectamente y yo me muevo por mis principios. Víctor Andrés García Belaunde aclaró que sus colegas se inclinaron por el voto de conciencia y no por consigna, aduciendo a los 10 votos de abstención del fujimorismo. Los resultados están a la vista, hay que respetarlos, hay que voltear la página y continuar. Felices fiestas a todos ustedes y el gobierno la pasará mejor. Para Marco Arana, del Frente Amplio, pese a que su bancada presentó la moción de vacancia, afirmó que el gran perdedor fue el fujimorismo. Dijo que de ninguna manera el gobierno debe sentirse triunfalista. Si PPK lo toma como un triunfalismo, esta crisis se va a repetir dentro de pocas semanas o en pocos meses. Consideró necesario para seguir por la senda del diálogo el cambio de gabinete, pero con algunas restricciones. El presidente PPK debería llamar a un gabinete de unidad nacional sin el fujimorismo. El presidente debería llamar además a una defensa nacional del asedio que el fujimorismo ha venido haciendo al Tribunal Constitucional y al fiscal de la nación. Un duro revés para los parlamentarios que apostaron por la vacancia presidencial, mientras que otros dieron un mensaje de unidad, coherencia y entendimiento. A favor, 78 congresistas.